...de la productiva y larga reunión que hemos tenido en el día de hoy. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela, reunidos en Puerto Iguazú, destacaron que la integración energética es un elemento esencial de la integración regional en beneficio de sus pueblos. En este contexto, los presidentes coincidieron en la necesidad de preservar y garantizar el abastecimiento de gas, favoreciendo un desarrollo equilibrado en los países productores y consumidores. Asimismo, destacaron que la discusión sobre los precios de gas debe darse en un marco racional y equitativo que viabilice los emprendimientos. En este espíritu, coincidieron en la profundización de los diálogos bilaterales para resolver las cuestiones pendientes. Por otra parte, expresaron su voluntad de trabajar para la profundización del MERCOSUR y la consolidación de la integración sudamericana. En este sentido, ratificaron su decisión de avanzar en el proyecto de gasoducto del sur, para el cual hemos invitado hoy formalmente a ser parte activa de él, al señor presidente de Bolivia, señor Evo Morales. Coincidieron en la importancia de la unidad de la región en el diálogo con otros países y regiones. Y en este contexto, valoraron el diálogo MERCOSUR-Unión Europea. Por último, los presidentes se pusieron de acuerdo en fomentar inversiones conjuntas a fin de favorecer el desarrollo integral de Bolivia. Le podemos decir que hemos tenido una larga reunión, una de las mejores que hemos tenido, en mi caso de que soy presidente, y le quiero agradecer a los tres presidentes la autenticidad, la calidad, la vocación profunda y el sentido grande de historia que han tenido en la reunión de hoy, que evidentemente han logrado realmente cualificar la actitud del MERCOSUR y la integración latinoamericana. Estoy seguro que con esta reunión está resuelto, como en la última parte expresa textualmente, de que los países vecinos, solidarios, dispuestos a ayudar a que Bolivia salga de esta crisis económica que confronta mi país. Y quiero decirle que estamos pasando un momento histórico para cambiar la situación económica del país, la situación social. Y estos acuerdos, pues, fortalecen a mi pueblo, fortalecen a los sectores más abandonados históricamente. Y el diálogo es importantísimo y por eso, con esta reunión, se resuelve cualquiera susceptibilidad, preocupación de los presidentes, los gobiernos. Me da cuenta, así como cuando era dirigente sindical era importante el diálogo, ahora como presidente también veo que es importante el diálogo, sincero, honesto, responsable. De esta reunión aprendo bastante, para mi cualquiera reunión, cualquier contacto es una lección, es una universidad. Y seguir aprendiendo de los presidentes tan presentes acá y admiro fundamentalmente su solidaridad y que también se ocupa, se preocupa en nuestro país. El Brasil tiene extraordinarios acordos con Venezuela, el Brasil tiene extraordinarios acordos con Argentina y el Brasil pretende, además del gas, establecer extraordinarios acordos con Bolivia y otros países de América del Sur. El Brasil no quiere hegemonía, el Brasil quiere parcería, la Argentina no quiere hegemonía, quiere parcería, la Venezuela no quiere hegemonía, quiere parcería, a Bolivia no que a hegemonía, que a parcería es así que nosotros construiremos una alianza continental es así que vamos a presentar el mundo en la próxima reunión del día 12 en Viena y es así que vamos a negociar en la AMC y es así que vamos a negociar en todos los fóruns multilaterales gracias a la soberana acción que Bolivia ha tomado de nacionalización de sus recursos de hidrocarburos hemos acelerado, y esto es una consecuencia positiva hemos acelerado la incorporación de Bolivia al proyecto de gasoducto del sur que es el megaproyecto estratégico le oí decir a Lula algo que es muy cierto el gran proyecto en América del Sur en 500 años no ha habido otro de tal dimensión, de tal magnitud de tales perspectivas bueno, producto de esta decisión esta aceleración le estamos entregando la carta firmada por los tres por nosotros tres a Evo invitando a Bolivia y ya él nos adelantó la respuesta que sí que Bolivia se incorpora plenamente al proyecto del gasoducto del sur cumplo con entregársela señor presidente y amigo creo que es un imperativo de la historia y de su pueblo lo que ha hecho este compañero y creo que tenemos que apoyarlo ahora que haya diferencia por la forma y esto ok pero en el fondo creo que no puede haber ninguno de nosotros como lo ha dicho Lula lo ha dicho Néstor que no apoyemos la soberanía del pueblo de Bolivia recuperación de sus recursos naturales para impulsar un proyecto de desarrollo lo mismo ha hecho Venezuela nos valió un golpe de estado Venezuela era una colonia petrolera mandada desde Washington y una élite tecnocrática despatriada esta reunión le sale al frente y sus conclusiones a las especulaciones a quienes están jugando a nuestra división a quienes desde hace 200 años desde que Bolívar convocó de por aquí el congreso enficiónico de Panamá para lograr la unión de república en la América Latina Caribeña le sale al frente esas especulaciones y estoy seguro que contribuirá a apagarlas pero por otra parte es un golpe directo al mentón a quienes, repito juegan y jugarán siempre a nuestra división